No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial Hasta mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar Hay un lugar lleno de música y diversión Por eso solo invito al joven de corazón Hay un sorprendimiento, siempre alegría, solo podemos gozar noche y día Hay un sorprendimiento, siempre alegría, solo sabemos gozar noche y día No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial Hasta mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar Ya no estés triste, ven conmigo a cantar Tira tus penas al aire, hoy vamos a disfrutar Qué linda es la vida, vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo Qué linda es la vida, vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial No quiero saber de una guerra mundial, mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial Haz mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!